Bueno, en cuanto a la incidencia infraccionaria de nuestro personal, esto ha disminuido tremendamente. Como le di cuenta a mi general, ya en horas de la mañana, tenemos un promedio de 60 casos para resolver. Durante todo el año hemos tenido 220 casos. Hay algunos emblemáticos, otros relacionados a violencia familiar, y pocos con relación a hechos delictivos en sí. Bueno, tenemos una alta incidencia en lo que es agresiones a sus parejas, violencia contra la mujer. ¿Por parte de los mismos efectivos? Por supuesto, o sea, lamentablemente en el caso de, sea de policía varón o policía mujer. De otro lado, sería un caso lamentable también de este efectivo que intentó, se lo encontró con celulares en el penal. ¿Cómo va la investigación? La investigación se realizó de manera inmediata, ha sido un caso sumario. En 10 días nosotros hemos obtenido las pruebas correspondientes y hemos denunciado y recomendado el pase al retiro de este efectivo policial. Pero sí quiero aclarar una cosa, este caso también está judicializado, entonces tiene connotación penal. En cuanto no se pronuncie la autoridad judicial, nosotros tenemos que esperar una resolución firme del Poder Judicial donde demuestren que este señor o este policía es responsable de ese acto. Inmediatamente será pasado al retiro en el caso de que él sea sentenciado. Coronel, también tenía su cargo el tema de la investigación de la presencia del exgeneral en el sector La Molina, se acusó de haber estado presente, hay policías que estaban siendo investigados. ¿En qué proceso o en qué situación han culminado? ¿Continúa la investigación? Coronel, ¿nos puede detallar? Sí, lo que sí quisiera aclarar es que mi oficina tiene un nivel de investigación. Solamente investigo de coroneles hacia abajo. A señores generales no tengo la facultad de investigar. En este caso, el señor general Trujillo estuvo involucrado en un caso que a la fecha sigue siendo investigado por la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional en Lima. Ellos son los que van a determinar si es que existen responsabilidades en base a todo lo que nosotros hemos podido investigar con relación a los oficiales de rango inferior. ¿En el caso de rango inferior sí hay todavía investigación contra...? No, si se ve involucrado en estos casos un señor general, todos los que están en el caso, todos forman parte de un solo expediente. No se puede separar de forma separada. Todo está en la ciudad de Lima en este momento. Mire, lo que básicamente es mi responsabilidad está relacionado al personal que labora conmigo. Tengo un alto porcentaje de abogados. O sea, no son policías empíricos que investigan a otros policías. Son abogados. Entonces, nosotros continuamente estamos en charlas permanentes con Lima, actualizándonos con relación a las leyes o disposiciones o órdenes del comando que varían en algunos casos los procedimientos. El espíritu del cuerpo de una policía existe y eso está en nuestras leyes. Pero para cosas positivas, no para cosas negativas. En este caso, yo estoy comandando una unidad que investiga a policía. Y eso del espíritu del cuerpo no se va a dar nunca acá. La mejor muestra de esta confianza que tienen en la inspectoría es que hasta la fecha nadie, ningún ciudadano, se ha visto afectado en su derecho o ha presentado quejas contra efectivos de la inspectoría. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal!